Bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Hoy os traigo una píldora muy breve. Es un micro relato de uno de mis escritores preferidos. Es un autor que siempre la clava en narrativa breve en sus cuentos, en sus micro relatos o incluso en alguna de sus novelas. Yo he leído Rosaura a las 10 y es una novela tremendamente gozosa. Si la queréis leer yo la recomiendo. Bueno, lo que íbamos, os voy a leer un micro relato de Marco de Nevi, un escritor, se podría decir de culto porque no ha sido demasiado conocido en España, pero últimamente sí ya está teniendo su tirón y se pueden conseguir en la editorial Tule, pues libros como falsificaciones. que os recomiendo vivamente. El micro relato de hoy se llama Esquina peligrosa, de Marco de Nevi. El señor Epipidimus, el magnate de las finanzas, uno de los hombres más ricos del mundo, sintió un día el vehemente deseo de visitar el barrio donde había vivido cuando era niño y trabajaba como dependiente de almacén. Le ordenó a su chofer que lo condujese hasta aquel barrio humilde y remoto. Pero el barrio estaba tan cambiado que el señor Epipidimus no lo reconoció. En lugar de calles de tierra había bulevares asfaltados y las míseras casitas de antaño habían sido reemplazadas por torres de departamentos. Al doblar una esquina vio el almacén, el mismo viejo y sombrío almacén donde él había trabajado como dependiente cuando tenía doce años. Detengas ahí, le dijo al chofer. Descendió del automóvil y entró en el almacén. Todo se conservaba igual que en la época de su infancia. Las estanterías, la anticuada caja registradora, la balanza de pesas y alrededor, el mudo asedio de la mercadería. El señor Epipidimus percibió el mismo olor de sesenta años atrás. Un olor picante y agridulce a jabón amarillo, a aserrín húmedo, a vinagre, a aceitunas, a caroína. El recuerdo de su niñez lo puso nostálgico. Se le humedecieron los ojos. Le pareció que retrocedía en el tiempo. Desde la penumbra del fondo le llegó la voz ruda del patrón. Estas son horas de venir. Te quedaste dormido, como siempre. El señor Epipidimus tomó la canasta de mimbre, fue llenándola con paquetes de azúcar, de hierba y de fideos, con frascos de mermelada y botellas de lavandina, y salió a hacer el reparto. La noche anterior había llovido y las calles de tierra estaban convertidas en un lodazal. Un cuento magnífico, una joya narrativa de desde la primera hasta la última frase. Supongo que os habrá delitado. Y esta ha sido la píldora narrativa de hoy. Ha sido un auténtico píldorazo del escritor Marco Denevi. El cuento se llama Esquina peligrosa y os invito a que sigáis, o que si no habéis leído nunca este autor, pues que tratéis de hacerlo porque merece mucho la pena. Buenas noches y dulces sueños. Sead felices si os dejan. Gracias. 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 Gracias.